Número 15 Las anacondas viven en Sudamérica, al este de los Andes. La gran mayoría de ellas se encuentran en los siguientes países. Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Número 14 Este animal es muy lento en la tierra, aunque se puede mover a gran velocidad en el medio acuático. Tienen un carácter solitario y se entierran en barro durante la estación seca para permanecer inactivas. Número 13 La alimentación de las anacondas, una vez han alcanzado su tamaño adulto, pueden atacar incluso a caimanes, cerdos salvajes y jaguares. Número 12 Las hembras dejan un rastro de olor para atraer a los machos. Y es que, aunque las hembras permanecen en una misma zona durante la época de apareamiento, los machos recorren grandes distancias para encontrar a las hembras. El apareamiento se realiza en el agua. Número 11 Las hembras gestan los embriones durante 7 meses, durante los cuales no se alimentan. Las anacondas tienen alrededor de 29 bebés. Número 10 Hay 4 especies diferentes de anaconda. Anacondas verde, boliviana, amarilla y con manchas oscuras. Número 9 La especie más grande es la anaconda verde, que puede crecer hasta 30 pies, 9 metros, de longitud y pesar hasta 550 libras, 250 kilogramos. Número 8 A diferencia de algunas serpientes, las anacondas no ponen huevos, sino que dan a luz a sus crías vivas. Número 7 Las anacondas femeninas son significativamente más grandes que los machos. Número 6 Forman parte de la familia de las boa constrictor, esto quiere decir que pertenecen a un grupo de serpientes largas y robustas. Número 5 La serpiente más gruesa es la anaconda. El ejemplar más grande encontrado mide 1,11 metros o 44 pulgadas de grueso, lo cual la hace enorme e impresionante. Número 4 En épocas de escasez de caza las hembras se comen a los machos. Número 3 Estas serpientes adoran el agua, y pueden permanecer bajo el agua durante 10 minutos. La capacidad de levantar la cabeza sobre el agua para ver con los ojos también es impresionante. Número 2 Una anaconda tiene cuatro filas de dientes, pero exprimen la vida de sus presas en lugar de separarlas con sus dientes. Número 1 A diferencia de lo que piensa mucha gente. Las anacondas no atacan a las personas, estas son pacíficas en su hábitat natural. Número 2 Número 2 Gracias por ver el video.